No te vayas, no te vayas. No tienes por qué aguantar esto, vamos. Oh, venga. Vamos. Dame, dame. Dame, dame. No tienes hija, ¿verdad? Cuatro, cuatro. Cuatro, ¿qué? ¿Y te gustaría que hicieran estos a tus hijas? Pero mis hijas están a salvo. Con los papeles de Bárcenas. Venga, dame aquí. ¿Quieres bailar o darme besitos? A ver. ¿No está bien de la cabeza? ¿A qué no? Venga, vamos. ¡Vamos! ¿Tronco? ¿Qué pasa? ¿Tronco? ¿Tronco? ¿Tú sabes lo que es un tronco, tío? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es un tronco? ¿Qué sí sabes lo que es un tronco? Con el policía y los bomberos también. ¿A qué sí? Yo te ejercito entero. ¿A que te quito de agua? ¿Tronco? Puta, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es un padre, una madre, un hijo? ¿Tú qué coño sabes? ¿Tú sabes lo que es la educación? ¿Eh? ¿La educación? Demuéstramelo, ¿qué es la educación? Pórate. Lo que tú no tienes es educación. ¿Tú ves normal? Decid a dos... ¿A ti qué coño te importa lo que es normal o no? ¿Qué coño te importa lo que es normal o no? ¿A ti qué coño te importa? Tú no tienes ni puta idea de lo que hablas, moni caco. Ni puta idea. Mira, sacándose en motos. Zorra, guarra, puta. ¿Qué tenís? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te meto la mano por el coño? ¿Cuál? ¿Esta? No, a tus hijas sí que lo debería traer. ¿A mis hijas? ¿Pollas? Hola, guña. Mira, estoy en el método de plazo elíptico. Es que, mira, te cuento. Hay un hombre que nos lleva así viendo, desde que llevo mi casa, y me está cosando y todo. Y es que está aquí al lado mío, ¿sabes? Y me está asustando ya. Es que nos ha tocado en el este de plazo elíptica. Y ahí está un chaval que lo quiere pegar, y estoy detrás de él. Estamos saliendo en el método de plazo elíptico. A mí me ha tocado, ¿eh? Sí. Sí. ¿Perdone?